¡Hola a todos! Espero que se la estén pasando muy bien, yo soy Diego Dilan2095, con un nuevo video para el canal, completamente diferente al anterior, y esta vez les traigo un video, un tema que seguramente ustedes lo tienen en casa, y que vino como para bien, o como para estarlo soportando, el tema del que vamos a hablar hoy va a ser, tipos de hermanos. Para empezar, ¿qué es un hermano? Es esa criaturita chiquita que está para facilitarte la vida, para pasarte papel de baño, para echarle la culpa cuando tú haces las cosas, de eso vamos a hablar, pero vamos a hablar de los tipos, porque hay muchos tipos. Para empezar, hay dos tipos de hermanos, el niño, y la niña, primer tipo de hermano, el hermano sirviente. ¡Frederick, dame agua! ¡No! ¡Dame agua, o le diría a mamá que eres gay! Y hay veces en las que el hermano, gracias, en las que el hermano menor es el más gandalla. ¡Spencer, dame agua! ¡No, Frederick! ¡Dame agua, o le diría a mamá que besas a la almohada! ¡Cac, clac! El segundo tipo de hermano va a ser el hermano cantante. Y me solté el cabello y me vestí de reina, me puse tacones, me viste bella. ¿Por qué traes esa peluca puesta? ¡No, por nada! El tercer tipo de hermano va a ser el hermano raro que nadie entiende. ¡Oye, ven para acá! ¡Soy raro y nadie me entiende! ¡Quítate esa peluca, Roberto! El cuarto tipo de hermano va a ser el bebé varón. ¡La bebé, niña! ¡Soy una niña! ¡Soy más inteligente y me desarrollo más rápido! ¡Ya tengo un doctorado! ¡Discúlpenme, me voy a la universidad! ¡Mamá, las llaves del auto! El quinto tipo de hermano. El que tiene un propósito en la vida. ¡Tengo un propósito en la vida! ¡Guerda que seas así! ¡Haces así! Estos señales son muy... ¡Faxi! ¡Señales! Quinto tipo de... Bueno, ya perdí la cuenta. El siguiente tipo de hermano va a ser el hermano exagerado. Primer tipo de hermano exagerado. El que no es para nada exagerado. Me corté. La, la, la. ¡Listo! Segundo tipo de hermano. El que es muy exagerado. Se me salen las tripas. Tipas, tifoidea, tuberculosis. ¡Ahhh! Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado como a mí en el hacerlo. Suscríbanse y denle like para que estén al tanto de los demás videos que subiré. Y solo tendrán derecho a darle like si me responden este par de preguntas. Primera, ¿Qué decía el barquito de papel? Segunda, ¿Con qué me estaba limando las uñas? Bueno, ahí se los dejo. ¡Hasta la próxima! Por cierto, un saludo a todas esas personas que me dijeron que las saludarán en el próximo video. Hoy es el próximo video y este es su saludo. Saludos y gracias. Ah, por cierto, este es mi camarógrafo. ¡Hola! ¡Guerda que seas así! ¡Hacés así! Estos señales son muy... ¡Faqui! ¡Señales!